Saludos chicos y chicas, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de estudios sociales APANBI o noveno año, quinta etapa. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Vamos a iniciar, vamos con la pregunta 44. Y se le da la siguiente información. Aquellos costarricenses que sacrificaron su vida por la libertad de la patria, los combates de 1856 y 1857 forman parte de la memoria nacional. Están representados en Juan Santa María, el humilde a lajuelense héroe de la batalla de Rivas. Las estatuas, los monumentos, los signos, las canciones y los poemas rinden homenaje a los héroes de la campaña nacional. Nos exhortan a ser hoy, como lo fueron ellos ayer, celosos guardianes de nuestra independencia. La información anterior reconoce la importancia de la campaña nacional de 1856 y 1857, ya que ¿se defendió y consolidó la soberanía nacional con las luchas libradas durante ese periodo? Sí, es correcto. Pero vamos a continuar con la lectura. Constituyó el único acontecimiento en el que surgieron los héroes nacionales costarricenses. No es correcto. No fue el único. Aportó la mayor cantidad de obras de arte, música y poesía que forman parte del patrimonio cultural del país. Tampoco es correcto. Representó la verdadera consolidación de la igualdad social de Costa Rica. Tampoco es correcto. Entonces, la opción era la correcta, la que ya habíamos seleccionado. Y recuerden que el sistema está programado con las respuestas correctas. Entonces, no lo va a indicar cuando nosotros le vamos a dar enviar. Bien, enviamos y nos indica correcto y la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a la pregunta 45. Lea el siguiente esquema. Importancia de la campaña nacional de 1856 y 1857. A nivel de Centroamérica, libró a los países de la región de ser convertidos en naciones esclavistas de los Estados Unidos de América. A nivel de Costa Rica, viene un espacio y hay que completar. ¿Cuál de las siguientes opciones completa correctamente el esquema anterior? Bueno, convirtió al país en la primera potencia política y económica de Latinoamérica. Esto no es correcto. Veamos que no somos ni la primera potencia, ni política, ni económica. Entonces, no es correcto. Eliminó los deseos de otras naciones de intervenir en los asuntos internos de la nación. No sabemos si eliminó los deseos. Bueno, al final, continuamos siendo independientes. Eso es lo más valioso. Pero no sabemos si se eliminaron deseos de otras potencias. Entonces, influyó positivamente en el proceso de construcción de la identidad nacional. ¿Es correcto? Y la D. Anuló toda posibilidad de conflictos internos en el territorio por asuntos de corte ideológico y económico. No, tampoco es correcto. Entonces, la opción C, la correcta, seleccionamos. Ya la habíamos seleccionado y le vamos a dar envío. Muy bien. Bien, vamos a la pregunta 46. Esta pregunta, vamos a leerla. Dice la de los siguientes aspectos. La construcción de la hacienda pública. La concentración del poder político en el Valle Central. La conformación de un sistema que facilitaba la solución de los conflictos políticos a corto plazo. Los aspectos anteriores identifican razones que explican. La igualdad de clases sociales de la segunda década del siglo XIX. Bueno, recordemos que en Costa Rica no existen igualdad de clases sociales. Entonces, se descartaría la opción A. La opción B. El aumento de los inversionistas extranjeros en actividades industriales desde los inicios de la vida independiente. Tampoco tiene nada que ver con lo que se está describiendo en el texto. Entonces, la B se descarta. El ascenso de los militares al poder en la segunda mitad del siglo XIX. Podría ser. Podría ser. No está del todo clara, pero podría ser la respuesta. La conformación de una nación desarrollada desde la independencia en 1821. Recordemos que éramos la provincia más pobre y atrasada de la antigua Capitanía General de Guatemala. Entonces, no somos una nación desarrollada desde la independencia en 1821. Entonces, la oración que completa con mayor sentido estos enunciados, están complicados, son complejos, sería la opción C. Entonces, la vamos a seleccionar y la vamos a enviar. Muy bien. Vamos a la pregunta 47. Recuerden que ustedes pueden practicar de manera gratuita este ejemplo de examen en Socratic.com. La habitación sería Zapandi 2030 para que ustedes lo puedan practicar de manera gratuita. Pregunta 47. Lea la siguiente información. La última parte de la década de 1840 se caracterizó por los constantes conflictos políticos causados en parte por la redistribución del poder ocurrido luego de la caída Francisco Morazán. Este periodo coincidió con la consolidación del cultivo del café como principal producto de exportación del país y con el afianzamiento del poder del Estado central sobre los poderes locales. Los militares y el crecimiento de la institución castrense fueron parte vital en ese proceso de consolidación de un Estado central, lo cual es evidente al analizar la participación militar en los sucesos políticos durante el último lustro de 1840. De acuerdo con la información anterior, el ascenso de los militares al poder en la segunda mitad del siglo XIX se debilitó por el predominio de la clase cafetalera en el poder político. No es correcto. Obedeció al poder económico que adquirieron los gobiernos locales frente al poder central del Estado. Tampoco vean más bien que sucede lo contrario. Los gobiernos locales, las municipalidades, cada una de las provincias, sobre todo los localismos, perdieron poder frente al gobierno central. Entonces, no, es correcta la B. Respondió a diversos factores de índole económico y político. Sí, podría ser, parece ser la respuesta correcta. Y la opción D fue consecuencia directa de la desintegración de la Federación Centroamericana. Tampoco es correcta. La opción C sería la correcta. El ascenso de los militares respondió a esos factores de índole económico y de índole político. Seleccionamos la opción C y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 48. Durante el periodo liberal, estamos hablando de 1870, 1890, surgieron en Costa Rica instituciones como la Dirección de Estadística y Censos y el Registro Civil. De gran importancia ya que se registró los nacimientos, el crecimiento de la población relacionado con la atención de necesidades como salud y educación. Es correcto, parece ser. Sancionó los procedimientos a seguir en el Código Civil y de Procedimientos. No tiene que ver con eso. Aprobó la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia. Tampoco tiene que ver con eso. Y recuperó gran parte de documentos para reconstruir la historia nacional. Tampoco. Entonces sería la opción A, la correcta. Ya la habíamos seleccionado. La enviamos y nos indica que es correcta. Recuerden que si ustedes están preparando para el examen de estudios sociales o educación cívica de esa pandigo noveno año, nosotros en el canal tenemos disponibles un resumen en PDF a la venta. La información, por si ustedes están interesados en contactarnos, la información, el número al que me pueden contactar, está en la descripción del video. Si ustedes se encuentran interesados, lo pueden hacer. Entonces vamos a continuar con la pregunta cuarentena. Dice la siguiente información. Importancia de las reformas liberales en Costa Rica. Procuraron consolidar una educación gratuita y costeada por el Estado. Propiciaron la formación de diferentes partidos políticos que contribuyeron con la pluralidad democrática. Y vieron espacio. ¿Cuál opción? Completa correctamente la información anterior. ¿Impulsaron derechos fundamentales como el libre pensamiento y la igualdad ante la ley? Sí, podría ser. Autorizaron la enseñanza religiosa en los centros educativos. No, la enseñanza religiosa ya se impartía en los centros educativos. Aprobaron una reforma agraria con el fin de redistribuir la tierra entre los campesinos y vereros pobres. Tampoco es correcto. No se ha aplicado ni con la reforma agraria en Costa Rica. Y la de estimularon la intervención del Estado en materia económica. No es correcto. Más bien, los liberales son de la política de que el Estado no debería intervenir en los asuntos económicos. Entonces, sería la opción a la correcta. La seleccionamos y la enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 50. ¿Cuál fue un factor que impulsó la producción manarera en el Caribe costarricense? La construcción de un ferrocarril y el aprovechamiento de sus tierras aledañas. Sí, es correcto. Podría ser la respuesta. La abundante mano de obra en la región Caribe. El interés del Estado costarricense por crear nuevas fuentes de trabajo mejor remuneradas. Bueno, esto no es correcto porque no es cierto que la producción manarera fue mejor remunerada. Entonces, no era ese interés en realidad del Estado. El acuerdo firmado con Inglaterra para producir café y marano. En realidad, el acuerdo se firma para otorgar un préstamo para la construcción del ferrocarril. Y el dinero no alcanza inicialmente. Bueno, después se adquiere un compromiso con una empresa transnacional, que es la United Fruit Company. Y no fue este acuerdo. Entonces, la opción correcta es la opción A, que ya nosotros seleccionamos. La vamos a leer. Vamos a la pregunta 51. Dice, lea la siguiente información. Vamos a leer la pregunta primero. ¿Cuál número de los anteriores identifica una implicación cultural impulsada por el cultivo del café en Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX? Cultural. Estamos hablando de una consecuencia cultural impulsada por el cultivo del café. Vamos a la 1. Imitación de los estilos de vida inglesa y francesa. Sí, es correcto. Y es algo cultural. Consolidación de las grandes haciendas cafetaleras. 3. Alteración de los bosques para incrementar el cultivo del café. En este caso sería algo ambiental. Eso es una implicación. Surgimiento de nuevos centros de población en la región central. Eso sería algo demográfico, por ejemplo. Y estamos hablando de cultural. Ya la habíamos seleccionado. Hay una invitación de los estilos de inglesa y francesa en Costa Rica. Entonces sería la opción 1. Seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 52. Dice, lea la siguiente información. En momentos en que el coronavirus COVID-19 tiene paralizada casi toda actividad en Costa Rica. La agricultura mantiene su marcha para garantizar la seguridad alimentaria de la población y demuestra lo vital que resulta este sector muchas veces olvidado. En los campos agrícolas costarricense, la actividad continua o algunas medidas preventivas para los trabajadores responsables de mantener a flote la producción de hortalizas, papas, flores, plantas ornamentales, frutas, café, arroz, entre otros. Información anterior identifica la importancia del agricultor para la subsistencia y el consumo interno de la sociedad costarricense. Esto es lo que se describe en el texto. Aunque sabemos que, por ejemplo, las plantas ornamentales y las flores muchas veces se exportan al igual que algunas de las frutas, pero el texto parece indicar esto, la opción A. B, como la actividad principal para la economía nacional en la actualidad. Recordemos que dentro de todas las actividades económicas que existen a nivel del país, la agricultura no es la principal actividad económica en la actualidad. En la actualidad, la principal actividad económica son los servicios, que es de donde viene la mayor cantidad de empleos y de porcentaje de exportaciones del país, no de la parte agrícola. Entonces, no podemos afirmar la opción B. C, para garantizar la estabilidad económica a los trabajadores del país. Recordemos que no hay una estabilidad económica en esto porque muchos de los trabajadores son contratados por periodos específicamente mientras se recoge el café. Recordemos que es uno o dos meses a lo sumo, igual con otros productos agrícolas. Entonces, no hay una estabilidad económica para los trabajadores. Entonces, la opción D, al suplir las necesidades alimentarias de toda la región centroamericana. Recordemos que Costa Rica no exporta necesariamente todos sus productos agrícolas o los que se mencionan acá a toda la región centroamericana. Entonces, tampoco. La opción es la correcta, ya la seleccionamos y la enviamos. Recuerden que ustedes pueden observar todas las cinco partes, las cinco etapas en que está dividido el examen que le explicamos en video. Están disponibles en la descripción para que ustedes la puedan revisar. Vamos a la última de las preguntas. Vean la siguiente información. La agricultura nacional y en general las cadenas agroalimentarias Stanford, transformando notablemente durante los últimos años, se incorporan nuevos actores, se diversifica la producción, se amplían los mercados, se intensifica la competencia tanto en mercados externos como en interno, a la vez que se presentan nuevas inversiones, especialmente en algunas agroindustrias. Y surgen nuevas modalidades de interacción entre los actores principales, supermercados, agroindustrias y productores. Todo esto enmarcado en lo que se entiende como el inicio de una nueva revolución agrícola, sustentada en notables avances en investigación agrícola e innovación tecnológica. De acuerdo con la información anterior, la agricultura constituye una actividad económica importante en Costa Rica que está experimentando cambios que deben ser atendidos en pro de su eficiencia según las demandas actuales. Sí, parece que eso es lo que se describe en el texto. Debe enfocarse únicamente en los mercados extranjeros, ya que son los que proporcionan mejores ganancias. No, recordemos que es muy importante el tema de la soberanía alimentaria y no deberíamos solamente enfocarnos en los mercados extranjeros. C. Depende exclusivamente de las cadenas agroalimentarias para asegurar una mayor durabilidad de los productos en el mercado. Vean acá donde dice casi siempre cuando nosotros vemos exclusivamente, no es correcto. Esto no se afirma en el texto. Además, depende de los avances e investigaciones tecnológicos más avanzados a nivel mundial. Tampoco. Sería la opción a la correcta. Nosotros la estamos seleccionando, la vamos a enviar y nos está indicando que es correcto. Nos está indicando al final la puntuación que hemos tenido. Nosotros le vamos a dar vale. Vamos acá a proceder a cerrar sesión y estaríamos llegando al final de esta quinta y última etapa del examen de estudios sociales. Se ha aprendido de noveno año. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos.